Donde más he tocado fondo en mi vida. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Hubieron muchas situaciones de por medio que no fueron agradables. Fran Meri confiesa que pensó en terminar con su existencia al andar con Daniel Bisoño. Fuertes revelaciones. La conocida conductora de TV Azteca abrió su corazón para relatar lo que le había sucedido en sus relaciones amorosas. Entre estas sobresalió precisamente la que mantuvo con el presentador de Ventaneando, a quien describió de esta manera. Era muy disciplinado, me enseñó muchas cosas acerca de la conducción, aprendí muchísimo de él. Y al principio fue un gran amigo y fue mi paño de lágrimas. Resaltando que pese al cariño que nació, para él la relación se volvió tóxica. Me encariñé mucho con él, después también la relación se volvió muy tóxica. Ante las declaraciones que ha realizado el periodista comentó que no hablaría de ella, pues desafortunadamente quiso llenar espacios en su vida con él. Yo sé lo que él ha dicho de mí, yo no voy a hablar mucho de él porque respeto. Yo estaba mal, yo estaba muy dolida por la relación anterior, quise que él llenara espacios. Precisando que lo mismo pasó con Daniel, pues era quien no alcanzaba sus expectativas. Y él, pues tiene sus broncas personales y mentales, y entonces yo tampoco llenaba las expectativas de él. Justificando de cierta manera el actuar de bisoño, y es que era probable que para él ella no estaba dando el todo. Por su parte, seguramente sentía que yo no estaba al 100, porque yo seguía con mis problemas, cosas mentales de la relación pasada. Fran se sinceró que todavía sufría las repercusiones de su noviazgo anterior, y la actitud del presentador con ella la afectó hasta el punto en que se vio comprometida su salud. En esa relación yo desarrollé que la autobús me desmayaba constantemente, me puse súper mal, desarrollé una cosa que se llama desautonomía. Sentenciando que en ese momento fue cuando más tocó fondo. Sí me generó una inestabilidad física y mental. Fue cuando más he tocado fondo. Lamentablemente dicha situación llegó al grado de pensar en salir por la puerta falsa. Un día en que compré pastillas, no me las tomé porque las tenía ahí. Confesando que es lo que pasaba por su cabeza para tomar esa dura decisión. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Me las tomo? A lo mejor si me las tomo ya todo esto se acaba y entonces se dan cuenta que yo no soy lo que piensan que soy. Asegurando que dicha relación fue un par de aguas en su vida. Y que marcaron, como te dije, él es un par de aguas porque sí marcó mi vida. Finalizó sentenciando que pese a todo lo que pasó a su lado, está agradecida con él por esta razón. Hoy te puedo decir que ha sido el maestro más grande de mi vida y al que más gratitud le tengo. Porque gracias a él es que hoy soy lo que soy. Gracias a él es que encontré este camino. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.